Lleguemos ahora con el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien visitó al presidente de la República con el objetivo de crear lazos de relación con el gobierno. Álvarez precisó que la visita corresponde a un periplo que realizan por varias instituciones, como ya se hizo con el Tribunal Constitucional. Crear lazos entre las instituciones y sobre todo decirle cuáles son nuestros proyectos al frente de la Cámara de Cuentas conjuntamente con el Pleno, el equipo. Son muchísimos proyectos. Ustedes vieron en los ciudadanos, tenemos un proyecto con los ayuntamientos, pero básicamente fue una visita de cortesía. El titular del organismo fiscalizador no se refirió a los temas abordados con el matatario dominicano, aunque destacó que no era el escenario para tratar asuntos de interés.